Música 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 Hey que onda como estan? En el video de hoy los voy a llevar a los cabos Si, piloteado por mi Música 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 El hotel la verdad esta padrísimo, esta gigante Tiene muchas áreas verdes Tiene albercas Tiene bares en las albercas si te gusta Tiene formas diferentes para que estés relajado En la playa Restaurantes, hay buffet Hay restaurante a la carta Hay con vista al mar, hay con vista a la alberca Hay en un jardín, hay techado La verdad es que esta bastante completo Si te gustan los deportes, hay diferentes canchas Aquí en las que puedes jugar Y aquí se maneja el all inclusive, todo incluido Puedes tomar todo lo que quieras Y comer todo lo que quieras Es por eso que ahora soy un coche Pues no se, que más les puedo decir Les voy a enseñar algunas escenas Música La verdad la comedia esta deliciosa Y hay mucha variedad Además de que los paisajes están súper bonitos Y por paisajes súper bonitos Me refiero a mi cuando estoy sonriendo Música Hospedándote aquí en el Holiday Inn Resort Siempre tendrás una opción Para hacer la actividad que más te guste O bueno, también opciones para descanso Según tú lo elijas Música Como muchos de ustedes ya lo saben Soy fan del basquetbol Y vean lo que pasó cuando fui a conocer La cancha de basquet del hotel Por aquí tenemos nuestra bonita cancha de basquetbol Música El primo Va a salir en video Se diste la niña Le da pena ¿Por qué cabrón? No, tranqui tranqui Nos vamos a subir a una moto de agua Jet Ski Wave Runner Tiene muchos nombres Vamos a ir allá hacia el arco Hacia el famoso arco Donde todos los que vienen aquí se toman fotos Es lindo los cabos eh El experto es este wey Lo voy a matar, lo voy a tirar Se va a caer 30 veces Jajaja A ver como nos va Esta es como la segunda vez que lo hago Tercera Nada más no tenemos mucha experiencia en esto Pero pues Va a estar bueno Música 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 Ey Vean lo feliz que fui Me divertí muchísimo Fui súper sonriente Y súper expresivo La verdad se los recomiendo muchísimo Si tienen la oportunidad Hagan esto Y obviamente Acelérenle con todo Lo más que puedan El acelerador hasta el fondo Música 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 arriesgoso, digo te das uno que otro panzazo pero no pasa de que te arde ya ¿Bien? Estuvo buenísimo ¿Gusto? Mucho Me acabo de bajar de mi super vuelo mi instructora Maffer ¿Cómo lo hice? Super chida ¿Pero bien o...? Como un superman Listo ya para volar ¿Cuándo vas a volver? Certificado Voy a volver, yo creo que pronto La verdad me encantó, es la primera vez que lo hago Estuvo padrísimo Se los recomiendo mucho Si les interesa, aquí abajo en la descripción les voy a dejar toda la información sobre ellos Las redes sociales y todo esto Para que vayan, los conozcan un poco y cuando vengan a Los Cabos No dejen pasar eso Adiós Maffer Adiós ¡Ah! 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 Llegamos al aeropuerto Ya nos vamos de este bonito viaje De esta bonita ciudad Lo que yo les recomiendo Si a ustedes les gustan este tipo de actividades Es que viajen por internet Porque no les cobran nada por equipaje extra O sea, por equipo deportivo Pueden llevar tablas de surf, raquetas, bicicletas incluso Y si quieren viajar con mascotas Y eso lo pueden hacer Los perros viajan gratis Entonces es una buena opción para viajar Ya nos tenemos que ir porque nos están esperando Para documentar Y para despedirme Los dejo con esta bonita postal Ya saben, si les gustó denle like Suscríbete al canal Y por aquí nos estamos viendo Adiós